Vida pública y turismo, viaje interior, un camino de conciencia o vacaciones a prueba de tecnología. Hola, muy buena desprada. El que acabo de nombrar son algunos de los temes que van a posarse damunt de la taula, así, en el Teatro Serrano, en esta semana mateixa, dins de esa nueva edición de los congresos del Bienestar que organiza la cadena SER. En esta ocasión, con que se celebra a Gandía, Radio Valencia SER es la organizadora con la producción de la empresa Medelan. Nosotros acudimos para oferir este programa especial, porque por aquí pasaran veus expertes relacionadas con la actividad turística, porque viajamos por diversos motivos y uno de ellos puede ser encontrarse a sí mismo, hacer ese viaje interior en el ámbito turístico. Así es que, veus expertes, caras, conocidas, que van a ocupar estos seients que ven aquí en el escenario del Teatro Serrano. Así es que, si tenen ganas de viajar, por un motivo más de carácter interior, así, nos lo contamos todo en este Congreso del Bienestar, Turismo y Viaje Interior. Así es que, comencemos el viaje. Turismo y Viaje Interior. Y es que n'hi ha molts motius per a viatjar, per gastronomia, per festa, per història, per patrimoni, per cultura en general, però també, de tant en tant, hi ha que viatjar per a trobar-se a sí mateix, per a reflexionar. Qualsevol motiu és bo per a viatjar, i també, qualsevol motiu, és bo per a vindre a Gandía. Anem a fer un repàs del contingut d'este Congreso del Bienestar, que s'arranca ara mateix, así en el Teatro Serrano, i deien que organitzar Radio València Ser, però produeix este Congreso del Bienestar, la empresa Medelan, i tenim al seu director, Gustavo Guillén. Gustavo, molt bones tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a hacer una cobertura exhaustiva durante estos días del Congreso del Bienestar. Turismo y Viaje Interior. Ese lema ha elegido un lema atractivo y que se presta para ser tratado desde diferentes puntos de vista. Así es, somos país de turismo, estamos en una tierra de turismo, pero vamos a intentar darle una vuelta. Vamos a intentar hablar de otro tipo de turismo, saliéndonos de lo tradicional, donde nos va a ayudar a encontrarnos a nosotros mismos, al turismo que nos pone un poquito a prueba personal y demás. Y aquí estaremos todo el fin de semana, con grandes figuras combinando ponencias, gastronomía, cultura, un poquito de todo tendremos. Un programa más que interesante, que estaremos aquí, por supuesto, la gastronomía. Es uno de los motivos que complementa buscarse uno a sí mismo el interior. Y aquí en Gandía va a estar la fideuá bien presente. Efectivamente, tendremos el sábado por la mañana, dentro de las actividades culturales que hemos propuesto, hay una en concreto que es en el Palacio de la Marquesa, el centro cultural de aquí, que va a haber un show cooking de cómo hacer una fideuá y demás. Y luego, después de ese cooking, todos los asistentes podrán degustar una fideuá típica de aquí. Ya me voy a acabar, porque sabemos que vas a ultimar detalles, tienes mucho trabajo. Claro, voces expertas, que ya de por sí, por la experiencia que tienen en cada uno de los temas que tratáis, mezclado con esas caras conocidas, famosos, ¿es una mezcla atractiva? Es una mezcla muy atractiva y que funciona muy bien. Bueno, siempre la cara conocida, el mediático, el personaje que sale en televisión, tira de taquilla, tiene muy buen discurso, pero luego tenemos también la parte un poco más sesuda, más intelectual, de expertos como psicólogos, filósofos, periodistas, escritores, que le dan ese contrapunto a todos los temas y demás. Y la verdad es que es una fórmula perfecta, porque te tira de taquilla, pero luego las ponencias, las charlas, el contenido, es de muchísima, aportan mucha calidad. Bueno, estamos aquí con el director de la cadena de la Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán. Bernardo, muy buena mesprada. Bona mesprada, muchas gracias. Supongo que ganes de que arriban a este momento, estar en Gandía, parlando de turismo, de viatge interior, es el contexto perfecto, porque Gandía es una de las principales destinaciones turísticas de toda la Mediterránea. De toda la Mediterránea, de toda España, de la Comunidad Valenciana y de todas las emisores, obviamente, de la SER, Radio Gandía especialmente. Sí, estamos muy contentos de estar a casa, como no podía ser de otra forma, pero sobre todo de proyectar Gandía y toda la comarca de la Safort para toda España. Ahora que tiene que encetarse la campaña del turismo nacional, pues bueno, ayudar, pegar una espenta también, que yo creo que nos vendrá bien después de toda esta etapa tan negra que hemos tenido. Y supongo que ser anfitriós, organizar, portar veus expertes, cares conegudes, que eso siempre ven entre cometas, lo hablábamos con Gustavo Guillén, de Medellán, que es una barretja, es un format perfecto que está funcionando a las mil meravelles. Sí, no es tracta tan de un congrés abordant de la materia turística propiamente digital desde el món de vista empresarial, sino que es un apreciable del Noms Coneguts, que bueno, yo creo que tenemos un programa fantástico, que lo que sobretot es que ayuda a promocionar la marca de Gandía como proyecto de turismo. Eso es lo que es tracta, de pasar tres días B, raonant, ponents de molt de nivel, y también pues intentar que la cadena sea en este caso contribuir un poquete a la sociedad. No a soles informar, que es la otra tasca, somos el mitjà líder en Gandía, en la Comunitat Valenciana, en el nivel nacional, pero a hacer más cosas, como es tener un compromiso en la sociedad, organizando actes como este. El Congreso del Bienestar, ¿això ha vingut per a quedar-se? Sí, home, ja portem moltes edicions, pero es muy complicado, porque claro, hay mucha competencia en España para tener un Congreso del Bienestar, y por eso estamos muy satisfeitos de que Gandía pueda acollir este cap de semana a este Congreso. A ver en el comandante, muchísimas gracias. A vosotros. Seguimos disfrutando de este Congreso del Bienestar así en el Teatro Serrano de Gandía. No falta la cita, así, en este Congreso del Bienestar en la ciudad de Gandía, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximó Puig, y muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No podía faltar esta cita, ¿no? Parlem de turismo, parlem de Gandía, y hay que promocionar la nuestra tierra. Por supuesto, yo creo que todo el mundo sabe que Gandía es una de las nuestras capitals turísticas, de la comunidad, de las más capdavanteras, y que se celebra así este Congreso, creo que referencia claramente quina es esa posición de Gandía. Gandía ha estado durante muchos años un factor fundamental para describir la nuestra oferta turística, lo quiere continuar siendo ahora y en el futuro. Ahora estamos en un momento de regresamiento emocional, hemos pasado dos años terribles, aún estamos en las dificultades de la guerra y lo que significa en cuanto a la inflación, pero creo que hay unas ganas enormes de vivir y sin turismo no hay vida, realmente, en estos momentos. El turismo forma parte del estado del bienestar y, por tanto, creo que combina muy bien este Congreso que se celebra por tal de proyectar el que significa ahora y siempre Gandía. Una cosa de forma rápida, Ximó, estamos a Gandía. ¿Alguna referencia concreta a Gandía como destinación turística? ¿Són muchas nacionalidades de otras partes del mundo que opten por Gandía para pasar las vacances? No, por supuesto. Cada vez más está más internacionalizado, pero el turismo español siempre ha tenido una referencia clara en Gandía y nosotros no queremos renunciar mai tampoco a ese turismo. Gandía tiene unas plazas extraordinarias, pero sobre todo además tiene muchos atractivos de carácter cultural, cada vez más está haciendo un esfuerzo en proyectar lo que es esa ciudad en todas las sus referencias históricas y es una experiencia que te da Gandía. También tiene una comarca al voltant, una gran capacidad atractiva, natural. Per tant, son molts de productes dins d'aquesta marca general de Gandía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos con el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, todo un luxe, ¿no?, que Gandía acollisca esta primera edición, primera vegada en la ciudad local, de este format tan consolidado de congresos del bienestar, turismo y viaje interior. Es un placer, ¿no?, tratar esta cuestión de Gandía. Bueno, son dos de los valores fundamentales de esta ciudad. La ciudad es una capital del bienestar en todo lo que estamos trabajando para que esto siga así, con infraestructuras, con políticas pensadas para las personas, pero es una ciudad turística, evidentemente turística, una de las principales destinaciones de todo el territorio nacional, una de las mejores platjas, y creo que esto complementa muy bien con la trayectoria y con los valores de esta ciudad. La historia, la gastronomía, el patrimonio ambiental y cultural acompañan a esta destinación turística. Así que yo creo que, como referencia, es una muy buena fita poder haber aconseguit que estos congresos del bienestar de la cadena CER estiguen a la ciudad de Gandía, que además son una fita que recorre toda España, no son muchas las ciudades seleccionadas. De hecho, que se hagan fijado en Gandía, eso significa que Gandía tiene mucho a decir como destinación turística, y cada vez se podría ampliar más la campaña, por el buen horario que tenemos aquí. Sí, nosotros ya anemos a las fires de turismo, fundamentalmente a futuro, con ese lema de esgandía todo el verano, porque pensem que no solamente el estío es propici para gaudir de la platja y de la ciudad. También hay todo un año en la temperatura es benévola, los restaurantes están oberts, las infraestructuras turísticas disponibles, pensem que prácticamente desde marzo a novembro tenemos la platja enllestida con todos los servicios en perfecto estat. Y esa aliciente acompaña esa pretensión, que la ciudad sea visitable todo el año, que así puguemos venir de todo el territorio nacional a referenciarnos como una de las mejores platjas, y que cuando alguien piensa en quedarse en el nuestro país para gaudir de las vacaciones, tria esa destinación que es Gandía. José Manuel, por último, a Gandía efectivamente hay muchos motivos para viajar, y cualsegual de esos motivos se puede aplicar para venir a Gandía, desde gastronomía, historia, cultura, patrimonio, sol y platja, el encontrarse uno a sí mismo, el alcalde de Gandía, ¿por qué motivos suele viajar? Yo viajo fundamentalmente por el que pueda encontrar en el paisaje, por los atractivos que me pueda ofrecer el lugar, y también por la gastronomía, son las dos cosas que me motivan. Creo que también los turistas que venen a sí, o a las personas que nos visitan, el turismo no es solamente una estada, ya se ha convertido en una experiencia, y esa experiencia se ha de acompañar de muchas cosas. Que el destino acompañe, yo creo que en el nuestro caso eso es innegable, y que a banda de un destino que acompañe, un ambiente propici, un aliciente y un complement, que en el nuestro caso es ambiental, cultural, patrimonial, y también, por supuesto, gastronomía. En Gandía lo tenemos todo. Hasta la fidegua, que es un plat único de sí, o sea, que yo creo que hay motivos de sobre. José Manuel, por el alcalde de Gandía, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, estamos hablando de turismo y de viaje anterior, y no podía faltar a la cita el regidor de turismo de la Junta de Gandía, Vicente Mascarí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No podías faltar, ¿no?, com a regidor de turismo, porque Gandía tiene mucho que contar, aunque sea como escenario, en esta primera edición del Congreso del Bienestar, que supone que será todo un luxe rebre esta cita tan consolidada, ¿no? Sí, es una magnífica oportunidad para Gandía, ¿no?, que la cadena CERN se fixe en Gandía para hacer un descongrés de bienestar, que normalmente se hace en una ciudad de cada provincia, ¿no? Es un luxe tenerlos, pero todo lo que supone, ¿no?, de promoción para la ciudad, de decir que a la ciudad hay alguna cosa más, que es a la playa, y en este caso también para todos los personajes, ¿no?, y gente conocida que va a visitar y va a hablar de la nuestra ciudad, más enllad que es una muy buena oportunidad, que va a hacer que decenas de personas este cap de semana estiguen en la nuestra ciudad para poder gaudir de este Congrés, de sus contenidos en un Congrés, en una temática tan, yo pienso, complexa, pero al mismo tiempo tan atractiva, como es el turismo y el viaje interior, con todo lo que supone. Así es. Claro, los participantes podrán escuchar, vosotros, expertos, de caras conocidas en la materia, pero, por supuesto, esa visita para el Centro Histórico, visita al Palau Ducal, y el seu coquín de Fideuá, que la gastronomía es un motivo también de viaje. Sí, hemos llegado a preparar en la parte más turística una mirada diferente también de lo que es Gandía. Gandía es conocida por sol y platja, pero pensamos también que era una oportunidad para dar a conocer en este año jubilar la figura del Borja y también la nuestra gastronomía, que estamos haciendo una apuesta importante en este sentido. Todos los participantes, pues como he apuntado, van a tener un ventall de actividades, pero bueno, de forma estrella, la visita al Palau, la degustación de la Fideuá, pero también muchas más cosas, como es disfrutar de un cap de semana que coincideix en la Fideuá del Motor, amb la cual cosa van a estar, pues bueno, van a veure molt d'ambient, que això sempre està bé. Así es. Bueno, en permís de les falles, en permís de la Setmana Santa, podem dir que este Congreso del Bienestar inaugura la campanya turística de Gandía. Totalmente, totalmente. Poden dir que este Congreso, el buen horatge, la fila del motor, no, y las ganas que tenemos inaugura la temporada turística, que venimos trabajando, yo ya desde que no hay cap de semana, últimamente es cap de semana del mes de abril, se asemblen el cap de semana de juliol y agost, no tienen res que envejar, obviamente, nos falta un poco de buen horatge, pero estoy seguro que a partir del mes de maíz los días acompañan, el día llarga, y Gandía va a ser una gran oportunidad. Y este Congreso es una forma de donarnos a conocer al exterior, está fijándose en una parte importante de España, un mitjà de comunicación tan potent como es la cadena SER ha decidido venir a Gandía y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Vicente Mascaray, Comeració de Turismo de Gandía, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por cubrirnos y es un placer. Es un placer. Tenemos muchas cosas que contar. Continuemos hablando de turismo en el mejor lugar posible, en Gandía. Seguimos una alternación rebent a las personas que acudiesen porque nos quieren pedir esta primera edición del Congreso del Bienestar así, en la ciudad de Gandía. Desde el Ayuntamiento de Gandía, desde el Gober, Juana Navarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen Fusel, buena vesprada. Buena vesprada. Bueno, será rápido, porque saben que eso está a punto de comenzar. Varios motivos por los cuales viajar. Historia, gastronomía, cultura, patrimonio, solo playa, como la playa fantástica que tenemos en Gandía, pero también para encontrarse uno o una misma. Tú, por ejemplo, Juana, ¿por qué motivos sueles viajar? A mí lo que más me motiva para viajar es aprender. Sobre todo aprender cómo vive la gente. Cómo es la gente de esa zona donde voy a viajar. Porque realmente las personas, las culturas son diferentes en distintos países. Y su estilo de vida, o lo que ellos consideran importante o menos importante, es diferente. Entonces, a mí siempre me motivan mucho las personas. y para mí es un... el viajar me... es una forma de aprender, de aprender de todo. Evidentemente, pues la historia me encanta, siempre voy a ver exposiciones porque me gusta mucho el arte y entonces, pues siempre se aprende algo. Aunque también hay que decir que siempre llego a una conclusión. Vayas a donde vayas, como en la comunidad valenciana no se vive en ningún lado. Como en la terrena no hay arres. No hay arres. Eso está... La conclusión siempre es la misma. Bueno, buenos motivos. Carmen, motivos por los cuales viatges supongo que será un ampli ventall. A mí me gusta mucho viajar para hacer un clic de no pensar en absolutamente nada y me encanta viajar con los mis amigos. Tengo un amigo que es el organizador de los viajes que tú no te has de ocupar absolutamente nada y lo hacemos de todo. Lo hacemos desde patrimonio, miremos todo el tema monumental de la ciudad, la gastronomía, por supuesto, vamos a los mejores restaurantes que encontramos o que la guía nos comenta y nos dice y disfruté muchísimo. Me encanta disfrutar de los mis amigos. m'agrada vivir el viaje como una experiencia más que como un producto, sino vivir toda la experiencia que envuelta el producto porque mientras estás viajando este amigo y que estudiamos incluso nos pasa la música adecuada a la ciudad del país que estamos. Y entonces el dedico a somiar. Son unos días que el dedico a somiar y me encanta somiar. Un día compartiremos esas experiencias que de bien seguro que son más que interesantes. Carmen Juana muchas gracias muchas gracias a disfrutar seguimos nosotros en este Conquest del Benestar. Estamos a comenzar ya la primera taula para escuchar experiencias y así tenemos nosotros a las tres personas que se encarguen de hacer la charrada inaugural. Beguen seguro que son a la cara Dani Rovira Goya Toledo y Arturo Valls Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes, un placer también. En la terreta. En la terreta, muy bien, de categorías, temas así, muy bien, muy bien. No sé si teneros envidia o lástima que me dais pena. ¿Os veis obligados a viajar en más de una ocasión cuando estáis de bolos, de espectáculos, de giras? ¿Aprovecháis esos viajes para hacer turismo? ¿Eso es un esfuerzo o se lleva bien? Hombre, es un privilegio como muchos de los privilegios que también tiene esta profesión. Yo sé que hay sitios que no habría visitado de no ser por nuestro trabajo. Yo no me quejo, yo estoy feliz. ¿Sempre hay tiempo para sacar en esos momentos de trabajo para conocer allá donde uno va? A veces sí, a veces no. A veces conoces el último día, depende del tiempo que estés y lo que tengas de trabajo. Pero para mí también es un placer. Lo único que me da más pereza es hacer las maletas tanto para ir como para volver pero por lo demás es maravilloso. Arturo, tu experiencia en esos momentos de compañía que en el trabajo voy a aprovechar este ratito libre. Sí, es lo que uno intenta pero es verdad que hay destinos que uno conoce el aeropuerto y el sitio donde se producía el evento, por ejemplo, en el caso de Caiga Quien Caiga que íbamos a cubrir eventos y hay países o ciudades que conozco eso, el aeropuerto, el hotel y el lugar donde se hacía el evento y entonces da un poco de rabia así que no te ha dado tiempo a saborear las ciudades como una especie de viaje fast food como una hamburguesa. Una última cuestión porque sé que tenéis hay mucha gente esperándoos ¿conocíais Gandía? ¿Es vuestra primera vez en Gandía? No, yo ya he estado yo ya he estado no sé cuándo ni por qué motivo pero sé que he estado esto es una cosa que nos pasa mucho también cuando viajamos creo que he estado en Gandía Por trabajo Sí, de algo de trabajo yo creo que venía aquí a hacer alguna actuación o algo me temo sí, empadronarme no pero a una actuación sí ¿Cómo lo ves como destino turístico? Pues lo veo muy bien yo te imaginas que te digo fatal esto es horroroso quedaría un poco mal claro quedaría muy mal pues muy bien esto me parece un sueño Gandía no, está muy bien yo todo lo que sea el levante y aparte pues claro mira pues podríamos venir un fin de semana que nos hagas tú una rutita de anfitrión claro yo sí voy a comer arroces buenísimos por la zona fideuá muy buena a ver las rotondas de Gandía que son muy bonitas ¿Cómo están? Las rotondas van creciendo por ellas mismas ellas solas se reproducen se van reproduciendo sí, sí, sí porque siempre hay una rotonda que te permite dar la vuelta genial tú conocías Gandía ¿habías oído hablar de Gandía como destino? hombre claro que había escuchado hablar de Gandía nunca había estado aquí pero a ver he hecho el trayecto del hotel aquí y me ha encantado y lo he hecho en el coche que sí, digo que bonito y me encanta la luz que tiene Gandía tiene una luz muy brillante muy linda pues si no conocéis os animo a visitar la playa su patrimonio también que es importante pero la playa fantástica una de las más grandes que tenemos en el litoral mediterráneo muchas gracias por atendernos a los tres gracias adiós adiós y y y y y y Estamos a las puertas de la colegiata, a la puerta de los apostos. Y es que este es un de los puntos que forma parte de la ruta de las personas inscrites que se han inscrito en este Congreso del Bienestar aquí en Gandía. La responsable, la guía que nos está haciendo toda esta ruta histórica de la Ciudad Ducal, Ima Pellicer, Ima, bona vesprada. Hola, bona vesprada, molt de gust. Bueno, un plaer. Anem a aprofitar que ara tens el grup així disfrutant de l'interior de la seu de la colegiata de Gandía. Comentes perquè la ruta és més que completa i ha arrencat tot en el Palau Ducal, no? Sí, a les 10 del matí la ruta començava en el Palau Ducal. Ells han visitat el que és el Palau, els guies del Palau que són meravillosos. Els han ensenyat el que és el Palau i després el que hem fet és que nosaltres, els guies, jo i un altre company meu, els hem arreplegat i estem ara ensenyant-los el que és la història de Gandía tan meravillosa i internacional que tenim. Sí, és tan variada i tan rica. Sí, és tan variada i tan rica. Tenim una història molt rica a nivell literari, a nivell cultural, etcètera, etcètera. Comentem-ho per les parades d'esta ruta. Ara mateix vos hem pillat a la colegiata, venim del Palau. Estem aquí perquè aquí hi ha molta història a contar, no? Sí, sí, sí. I després d'ací ens anirem a visitar el que són els escolàpios i el que són, evidentment, els nostres borges que estan allà en la plaça dels escolàpios, allà les estàtues. I després anirem a veure el que és un poble, el que és el nostre Convent de les Clarisses. I després ja pujarem, anirem explicant el que és el Carles Major, el que és, per tant, la plaça de Jaume, el que és la zona de la Biblioteca, el que és la zona del Beato de Bernon. Per últim ja acabarem en el que és el Passeig Germaní. I tenen un dinar en el que és la Casa de la Marquesa. En la Fideuà de Gandía, que nosaltres es apuntem. No podia faltar, no podia faltar, per suport. Ja que estàs en Gandía, pues lo normal és que se facen una bona Fideuà d'així de Gandía, ja que Gandía és la cuna de la Fideuà. Bueno, és també el grup que acaba de ser de la colegiata de Gandía. Anem a saber un poc, a veure. Però on venen? Este grup de dones, per favor, una pregunteta. Vostè, on ve? De on ve? Nosaltres venim de Calasparra, de Murcia. És la primera vegada que ve a Gandía o ja he estat antes? Ja he estat aquí, ja he estat aquí. I, bueno, supongo que aquesta ruta le està sorprendiendo, le està aprendiendo coses noves. Le està encantando. Sí. Muy bonita, muy bonita. ¿Y usted de dónde viene? Igual. Igual. ¿Usted también ya había estado en Gandía? No. ¿O es la primera vez? La primera vez. ¿Y qué tal? No, estoy encantadísima con este grupo, me encanta. Mucha historia y luego la Fideuà de Gandía. Eso, vamos a probarla ahora. Vamos a probarla. Perfecto. Muchas gracias. Has disfrutado, has seguido disfrutando. Bueno, no hay más preguntar a mis Jen. Caballero, ¿de dónde vienen ustedes? Hola, buenas tardes. De Aguadulce, Almería. De Aguadulce, Almería. ¿Es la primera vez que vienen a Gandía? Sí, porque habitualmente solemos seguir los congresos del bienestar y como este de turismo, que me interesaba bastante, se celebraba en Gandía, pues aquí estamos. Bueno, ¿les está sorprendiendo gratamente Gandía? Mucho. Porque como ha comentado la guía, yo también es la primera vez, por supuesto, he vivido en Valencia, pero nunca había venido aquí y la verdad es que pensaba que Gandía lo asocia a costa, a playa, a todo esto. Y bueno. Hay mucha historia aquí. Sí, sí, sí. Bueno, pues a seguir disfrutando la ruta. Muchas gracias. Bueno, así están los miembros, escoltando, Taíma, que está explicándonos un poco la historia de este fantástico edificio de la colegieta, que es un dels punts. Anem a aprofitar. Señora, una pregunta. ¿De dónde viene? De Málaga. De Málaga, es la primera vez que viene. La primera vez, me ha sorprendido muchísimo. El patrimonio, la ciudad, la gente, estoy encantada de haber venido. Pues a seguir disfrutando. Señora, ¿de dónde viene? Pues buenos días. ¿De dónde viene usted? Bon día. Bon día, claro que sí, ¿dónde es usted? Yo de la millor terreta del Bon, de Denia. ¿De Denia? Ah, son veis, son veis. Bueno, Denia y Gandía, ya sabes que estamos. 50-50. A usted la pregunta de, ¿ya conocí a Gandía? Como que no. Pues ya, dite una cosa. ¿Conocí a Gandía? Pero estoy descubriendo algo que no había visto mai el Palau de Ucar. No había visto mai la Iglesia. Y estamos aprovechando para hacer propaganda de los congresos del bienestar, que es una pasada. Nosotros somos TeleSafor y Radio Gandía Ser. Y Radio Gandía Ser. Luego traduzco, ¿eh? Luego voy a traducir. Luego os traduzco. Pues encantada, ¿no? De estar en estos congresos y en la ruta. Y Gandía espléndida, por supuesto. ¿Y la Fideuá está haciendo? Lo que tengo ganas de saber, la Fideuá. La Fideuá de Gandía. De Gandía. Nombre y apellido. La Ruta de Dénia. Vale. Lo compré, lo compré. Gracias. Gracias. Bueno, señora, usted, una pregunta. ¿De dónde viene usted? De Barcelona. De Barcelona. ¿Es la primera vez que ve a Gandía o ya conocí? A Gandía, sí. La primera vez. ¿Y qué tal? ¿Quién la sorpresa? Els congresos del bienestar n'he fet tots, i molts. En Gandía, ¿qué tal? ¿També está pasando su bien? Molt bé, molt bé. Es preciosa, una ciutat preciosa. Sí, sí, encara no hem vist casi res, o sigui que... A continuar la ruta. A això mateix. Moltes gràcies. Bueno, pues sigue. Continua la ruta històrica en este contexto de los congresos del bienestar, pero sí, pero el centro histórico de Gandía. Bueno, estamos con Adrià Bertomeu. Adrià, vamos a la mañana. Vamos a la mañana. Bueno, junto a Inma, te encarregues de portar los grupos de las personas que están inscrites en el Congreso del bienestar n'he fet en Gandía. Ruta històrica, i evidentment, així tenim la família Borja, que havia d'estar, no?, hauríeu de parlar d'ell. Sí, exacte. Nosaltres volem fer-me una visita històrica, o sigui, també molt completa, no només de la família dels Borja, també parlar un poquet dels inicis de la història de Gandía, i després en Llasaro amb la família dels Borja, però també que el visitant conega un poquet quina és la història intrínseca del que és l'urbanisme del centre històric, també en Llasaro, el que és el Palau d'Ucal des Borja, i bàsicament traslladar una espècie de visita turística per als diferents, diguem-ne, edificis emblemàtics de tota la ciutat de Gandía, i acabar en la Casa de la Marquesa. Perfecte, aprofitar, i en aquest horatge, fantàstica la ruta, no? Millor, millor impossible, perquè com hem tingut els dies de pluja, ara, doncs, és molt millor asolejat. Gràcies. De res. Bueno, arriba el moment del xocúquín, en Fideuà, sempre Fideuà de Gandía, així, en el Jardí de la Casa de Cultura. Este és el paquet, els Fideus del número 4. Pep Sola, bona vesprada. Bona vesprada. Ha de ser el Fideu número 4. Sí, el que sigui en Gandía, sí. Així en Gandía. I aquí també la Fideuà de Gandía, demà a gastar el que pertoca. Bueno, tot un expert. Estàs en la marca Tasta Gandía, que és, diguem, és la florinata de la gastronomia local, i t'ha tocat fer la Fideuà. Està tot preparat, supose, perquè els comensals estan així, i comentes un poc com vas a plantejar-ho. Bueno, vaig a contar com es fa la Fideuà de Gandía, l'autèntica Fideuà de Gandía. Farem res, sofregirem el pixet, hem fet el caldo prèviament, perquè el tinguem ja a punt bollint, i el que farem és fer tota la mecànica que es fa, perquè la gent que ha vingut a visitar-nos sapia com es fa. I jo suposo que serà tot un orgull, no?, el mostrar la Fideuà, vendre la Fideuà de Gandía, no?, el nostre plat per excel·lència. Sí, sí, clar, a més, una Fideuà feta com en els peix que toca i tot, i en el caldo que toca de peix, perfecte, sí, sí. És un orgull, clar. Bueno, estem així nosaltres, gent que està així disfrutant de com s'elabora la Fideuà de Gandía. Gaudín, Gaudín. Com està, com està Bento? Buah, estive Bento espectacular. Tendríeu que notar l'oloreta. Llàstima que no es pot sentir l'oloreta, perquè és espectacular. Molt bé, molt bé. Hi ha un per atirar-se de cap, per atirar-se de cap. I a més a més s'ajunten dues coses, l'oloreta i la gana que tenim. Va tot junt, saps? I han fet Fideuà de Fideuà en alguna ocasió? Sí, moltes. Sí, sí, però no amb aquest sistema, eh? Però aquest és ben bé valencià, i tant que estem aprenent. El del Fideuà del 4 no ho sabia jo tampoc. I bueno, he estat davant d'un cuiner expert, i aquí, doncs, estupendíssim. Ja que pren de nota, no?, i seguir les indicacions. Tot és aprendre, aprendre molt jo de coses. I l'entorn on estem és molt bonic. I el que està fent ara també, el caldo, tots diuen que és la base, és fonamental, però una bona Fideuà. Fonamental, clar. Morralla. M'ho has fet, diuen Morralla. Morralla. Està dient que sí. Sí, Morralla. Buà. Perfecte. Bueno, pues... Pues nada. Perfecte. La de si m'haginat, no està molt caret, segurament. És que... Bueno, pues ara, seguir les indicacions i després, el millor, atastar-la. Gràcies, gràcies. Bueno, i en el context de Congresos del Bienestar, Turismo, Viaje Interior, no podia faltar un fantàstic documental Robert Soul de Alexis Racionero. I el teníem nosaltres, Alexis. Bueno, desplauda. Hola, bon dia. Bueno, comentem, Robert Soul forma part, es projecta en Congresos del Bienestar perquè està completament lligat a l'esperit d'esta edició de Congresos del Bienestar, no? Què ens conta el documental? Bueno, conta un viatge exterior físic i un viatge interior, no? Perquè aquest és un viatge que vam fer a Índia a la recerca perquè la generació dels quipis i tota aquella gent havia anat a Índia i estava tan fascinada i alhora ja vaig tenir un viatge interior, no? Un viatge que... De descobrir coses que passaven a la meva vida que no n'era conscient, no? Va ser un abans i un després? Sí, sí. Va ser un abans i un després perquè això, vitalment, jo en aquell moment era professor de cinema a l'ESCAC, tenia molts alumnes, temes de família i com explico també en el viatge a l'heroi, no? Que és el llibre que acabo de publicar. Quan tu vas a un món desconegut i et surts de l'ardutina, el viatge el que et dona és la distància, no? I de sobte allà vaig veure que la meva vida, que estava jo amb un estrès i uns jaleos que no vegis, no? I després vaig començar a fer ioga i vaig començar a canviar la meva vida a partir d'aquell rodatge, d'aquest documental, no? El millor viatge, sigui amb desplaçament o sense desplaçament, és aquell de caràcter intern, aquell en què ens retrobem o ens sorprenem amb nosaltres mateixos? Això és com la narrativa i la mitologia, no? Que és el que recolza el viatge de l'heroi. Jo crec que són els dos. O sigui que com una bona narrativa hi ha una aventura que vas a buscar un tresor o a salvar la humanitat, però al final el que és inherent al viatge és que hi ha canvis intents. A les persones, no? I el viatge es transforma, et transforma, no? Llavors, jo crec que són les dues coses. Ara, clar, el viatge intent és una experiència profunda i molt maca, no? L'influència del Cristi de Murti avui dia jo la valo molt positiva. Molt positiva perquè no podem viure això. Només els catòlics sols, només els occidentals sols, només la civilització tecnològica sola i aquests senyors van rompre. L'avui és el nostre món. Y después de la proyección del documental A Rebel Soul de Alexis Racionero, se abrió una nueva tabla, el viaje interior, un camino de conciencia. ¿Es posible viajar sin moverse de casa? Un recorrido significativo puede no tener que implicar un desplazamiento en el espacio, sino en el tiempo, en la mirada o en el sentir más íntimo. Cuando las sobrecargas de la vida cotidiana nos abruman, quizá lo más exato no sea tratar de huir de ellas, sino confrontarles en nuestro día a día, abrir nuevos caminos en la vida diaria. Ese es el argument que s'ha posat damunt de la taula y que han compartido los participantes de esta nueva sesión de compartir experiencias. Y claro, el que se ha plantejado a los participantes es cuando va a comenzar o cuando van a iniciar cada uno de ellos el su viaje interior. Anem a escoltar en este orden, los participantes en esta taula. En primer lugar, José María Esquirol, después el propio Alexis Racionero, también nos darán las claves de ese momento en que va a iniciar el su viaje interior. Y en último lugar, José Enrique Campillo. Todos tres comentaban, porque anemos a escoltar. El pensar es como una actividad que ya en sí misma tiene esta estructura del día a día. Y en este sentido, yo personalmente he llegado a la experiencia del viaje, y más que a la experiencia del viaje, a la experiencia del camino, de una manera muy normal, no tiene nada de particular, no tiene nada de extraordinario. Yo creo que, en cierto modo, la idea de camino, que incluye la de viaje, es como muy descriptiva de lo que es la vida de las personas. Es decir, el camino se hace no solo yendo de un lugar a otro, sino que se hace cada día. Es decir, que, en cierto modo, el viaje, es decir, el camino más relevante, es el que tiene que ver con el tiempo. Yo llegué al viaje como niño, como niño que era un fan de los cuentos, de las ficciones, de las películas, de los mitos. Mi padre me hablaba del santo grial y historias así. Y eso te despierta como la sed de aventura. Y luego también, yo que soy de los años 70, en ese momento empezábamos a viajar mucho y así. Y bueno, entonces empecé el viaje exterior físico de desplazarme a lugares. Y la verdad es que ese viaje exterior y ese seguimiento de lo que eran también las historias narrativas que me han acompañado como profesor en la SCAC de cine y luego como escritor, pues bueno, al final te das cuenta que no hay aventuras sino en la transformación interna. Hace unos años intenté la enorme tarea de aclarar, de desentrañar, primero para mí y luego para el que lo quisiera averiguar, qué es la conciencia. La conciencia es una facultad extraordinaria de la que a día de hoy, mayo del 2022, ni sabemos dónde se produce, ni sabemos qué mecanismos lo producen. Pero esta facultad extraordinaria que es la conciencia, que hace un montón de cosas, una de las cosas que hace es que es la responsable de los viajes interiores. Lo que se ha expresado y en el maravilloso reportaje que hemos visto de gente que incluso quiere expandir la conciencia por diversos métodos, la meditación, las drogas, el yoga, etc. Director de Retina Empresa Media y colaborador de Hoy por Hoy en la cadena SER, donde tiene una sección semanal sobre innovación y tecnología. Estén hablando de Jaime García, que estamos nosotros. Jaime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vas a participar también en la próxima mesa, en este Congreso del Bienestar, que por primera vez llega a la ciudad de Gandía y estamos encantados. Te voy a hacer la misma pregunta que a Juan, con quien vas a compartir ese tema de la mesa. Vacaciones a prueba de tecnología. ¿La era digital ha cambiado, ha afectado en nuestro momento de descanso, de relax, de vacaciones? Bueno, yo creo que la respuesta corta es sí, ¿no? Claramente. Yo creo que la tecnología ha cambiado prácticamente todo. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tecnologías tan universales, tan presentes en nuestra vida como las tecnologías digitales, y han transformado todo. Han transformado nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de aprender y, por supuesto, nuestra manera de descansar, nuestra manera de disfrutar el tiempo libre. Además, con una derivada que yo creo que es también interesante y a la vez preocupante, que es que cada vez suponen una parte mayor de nuestro tiempo. Al final se han convertido en esos ladrones de tiempo, tan presentes en la literatura de ficción, y suponen una parte de nuestro día cada vez más grande. Entonces, yo creo que hay una reflexión sobre la tecnología, es maravillosa porque nos ayuda a hacer muchas cosas, y yo creo que nadie discute eso, pero también hasta dónde debemos limitarla, debemos controlarla, debemos vigilar cómo de presente están nuestras vidas. Y continúen las diferentes ponencias en este Congrés del Benestar dedicado al turismo y a viatge interior. Vacaciones a prueba de tecnología. Eixa es la idea, el lema que es posa damunt de la próxima taula. Ahora, participantes de diferentes perfils professionals que enriquiran el debat, porque está claro, en este Congrés del Benestar. Una de las personas que van a participar en esta taula, que participen, es Juan Zafra. Juan, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hay un largo currículum, vamos a decir de todas las cosas. Director general del Club Abierto de Editores, diriges la revista Telos, que edita Fundación Telefónica, patrono de la Fundación España Digital. En definitiva, analizar un poco el impacto del avance tecnológico, de los recursos tecnológicos en nuestras vidas. La primera pregunta es sobre el tema de la mesa en la que participas. Vacaciones a prueba de tecnología. ¿Ha cambiado nuestro descanso en esta era digital? Claro. Bueno, te agradezco el repaso al currículum. Yo lo resumo diciendo que me dedico a analizar el impacto del progreso tecnológico y científico en nuestras vidas y a impulsar la digitalización desde los diferentes ámbitos de trabajo. Así que, la respuesta es evidente. Sí, la tecnología ha cambiado nuestra forma de disfrutar las vacaciones, cómo ha modificado la forma de trabajar, la forma de hacer medios de radio y televisión, que ahora sois convergentes, cómo ha cambiado todo. Y, bueno, para bien o para mal, yo soy tecnooptimista. Entonces, creo que las tecnologías, y me remito a la historia, a la evolución de la humanidad, las tecnologías siempre han permitido que vivamos mejor. Lo que hay que saber es utilizarlas. Claro, el fuego se puede utilizar para calentar la comida y hacer unos guisos estupendos, y se puede utilizar para quemar los bosques. Bueno, pues de eso se trata, de saber utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos ahora a nuestro alcance. Las vacaciones con tecnología pueden ser una maravilla porque nos pueden descubrir qué visitar en Gandía, en qué momento se disfruta más de la playa y en qué restaurante puedes comer de lo mejor, pero se pueden convertir en una pesadilla si te llevas el teléfono al móvil y desde los grupos de WhatsApp están mandándote mensajitos permanentemente, mensajitos del tipo, jaja, gracias, dónde estás, cuándo vienes, lo convierten en una verdadera pesadilla y estás pendiente del correo electrónico, no has puesto el aviso de que estás de vacaciones. Yo creo que, al final, cuando se trata de vacaciones y tecnología, va de dejar el narcisismo aparte, a un lado, olvidarse del narcisismo y respetar al otro, a la otra persona, ser conscientes de que el hecho de que tengamos las herramientas tecnológicas a nuestro alcance, no estamos con una vara, dando la vara a los demás y luciéndonos para también hacernos siempre presentes con los demás. Cada uno tiene su espacio y hay que saber preservar los espacios de las otras personas. Yo no sé si las mejores vacaciones son las que uno está completamente desconectado, no sé si la respuesta puede ser una contradicción en todas sus líneas de trabajo. Bueno, yo creo que es imposible estar desconectado absolutamente. Creo que es materialmente imposible en estos tiempos de comunicaciones globalizadas, o sea, en cualquier, en cuanto llevamos un teléfono móvil ya estamos conectados, ¿no? Yo creo que es imposible, es imposible no comunicar y es imposible no estar conectado en los tiempos presentes. Lo que tenemos que aplicar es la racionalidad, el uso de la tecnología en cada momento. Ahora estamos asistiendo al debate... Y más valoraciones al voltant d'esta cuestión que se posa damunt d'esta taula de Congressos del Bienestar. ¿Cómo afecta a las nuevas tecnologías, al nuestro tiempo de dos y a las nuestras vacances? Hemos escuchado a dos veos participantes, pero ahora vamos a completar con las siguientes veos. Las actrices Petra Martínez y Magui Cibantos, y también desde el mundo de las empresas dedicadas a la actividad turística Marta Durán. Dos opinións, por ejemplo, las redes en nuestra profesión son fundamentales. Eso ha dicho Petra Martínez. Y también, otra idea que se ha dicho, estar en la vida, no en la red. Escoltemos estas opiniones. La tecnología, pues a mí me ha pillado un poquito en bragas, en el sentido de que en estos dos últimos años se ha precipitado un poco y todos los que somos vulnerables pues lo hemos notado. Yo empecé con la tecnología cuando yo tenía 22 años. Qué raro de comprender. Porque yo fui a una agencia de viajes hace muchísimos años y entonces me explicaron que me iban a enseñar el primer ordenador que había en España. entonces el ordenador era dos habitaciones, tú entrabas a una habitación, entrabas ahí, cerraban la puerta, entrabas a la otra, cerraban la puerta y todo estaba como en las películas llenos de lucecitas por todos los sitios y decían esto es un ordenador y dentro de unos pocos años será lo más importante que tengáis en vuestras vidas. eran la agencia de viajes que es lo primero que lo utilizaron en España de alguna forma. Entonces, para mí lo olvidé pero luego cuando he tenido que trabajar en mi profesión no mucho de dificultad, muy fácil porque yo tengo un Instagram que es lo único que hago, yo hago tonterías en Instagram. Bueno, tengo que decir que yo todavía pregunto dónde está el teatro, porque a pesar de la relación que tengo con las redes sociales sobre todo, que sí es un poco de amor-odio porque creo que me genera cierta, y lo confieso, o sea, estoy enganchada a Instagram y entonces como que me tengo que reeducar y decir no, hoy no lo voy a abrir, hoy no voy a hacer esto porque al final es un engaño y tú dices lo hago por trabajo porque tengo que comunicar lo que estoy haciendo o porque estoy trabajando con tal marca o porque no sé qué, pero realmente al final genera una adicción. Entonces, por ejemplo, en el último viaje que he hecho dije no voy a tocar el teléfono durante tres días y lo conseguí. ¿Tres días? Está fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, también porque estaba en un barco y no había cobertura. Venga, todo ayuda. Pero quiero decir, no dije tenemos que volver a la isla porque no, oye, que las hay, que las hay, pero yo lo conseguí. Entonces, es verdad que es una relación de amor-odio, pero luego soy muy consciente quizás también porque mi generación yo no siempre he crecido en eso. La tecnología nos da muchas veces, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? Nos da, como si dijéramos, placeres que realmente no necesitamos, o sea, tú no tienes que estar enviando continuamente fotos a la tieta, al abuelo, al papa, enviando, estoy aquí, estoy aquí, o sea, nos da placeres que realmente si nosotros nos ponemos a pensar no necesitamos y nos quita placeres que realmente estamos buscando. Es decir, cuando nosotros estamos de vacaciones el mayor placer que buscamos es el placer cuando nos sentimos realmente desestresados, tranquilos, y en cambio ¿qué nos produce muchas veces la tecnología cuando estamos de vacaciones? Pues nos produce unos estímulos continuos de tener que estar conectados cuando realmente el mayor placer es estar desconectados de todo, ¿no? Entonces, un poco, esto no quiere decir que yo sea antitecnológica, yo utilizo las tecnologías en mi empresa, ¿vale? Yo estoy conectado en Instagram, pero hay momentos que digo un poco lo que comentábamos, ¿no? Estoy buscando el placer de no tener ningún estímulo. Un encuentro con la salud y el bienestar es el lema de la próxima taula que va a estar coordinada por Fernando Bayo, editor internacional de Hoy por Hoy y dirigís y presenta Código de Barras. Y está amb nos altres. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, hablamos del lema. La primera pregunta que te hago es sobre ese lema que se pone sobre la mesa. Un encuentro con la salud y el bienestar. ¿Contribuye el turismo al bienestar? ¿Cuál es tu opinión? Pues depende de cómo se haga, cómo se practique y cómo se plantee de inicio. O sea, el turismo puede ser algo que contribuya ciertamente al bienestar si se plantea desde un punto de vista de equilibrio, de búsqueda de unos equilibrios tanto medioambientales, sociales, económicos. Si es un turismo masivo, un turismo que arrasa los recursos locales, pues lógicamente el bienestar no lo va a cuidar demasiado. Yo creo que hay una forma de plantear el turismo que además se está repensando mucho actualmente que es huir del turismo de masas para intentar buscar un turismo de menos cantidad, más calidad y creo que quizás ahí está la búsqueda de esos equilibrios que llevan al bienestar. Bueno, conseguir ese equilibrio no es nada fácil. No, no, no es nada fácil. Está claro que el modelo turístico se está repensando en todo el mundo, no solamente aquí en la comunidad valenciana también en otros puntos de España y del mundo y en eso estamos, un poco en repensar la manera en la que el turismo puede contribuir al bienestar tanto de quienes lo practican como de quienes lo ofrecen. Es decir, tanto el turismo por la parte activa del turista como de los servicios que se dan a esos turistas, a esos viajeros que llegan a un sitio que quieren conocer y que quieren conocerse visitando ese sitio. ¿Cuáles son las excusas? ¿Motivos por los cuales tú viajas? Supongo que serán variados. Cualquiera, cualquiera. Hombre, a mí me apasiona el submarinismo. Es una de mis pasiones principales y siempre que puedo me escapo a bucear a diferentes puntos tanto en España como, si puedo, en el extranjero. Pero bueno, cualquier excusa es buena. Conocer una ciudad, conocer una localidad como Gandía que yo la conocía de pequeño porque algunos familiares tenían casa de verano pero no tenía el gusto de conocer Gandía y la verdad es que es una ciudad muy agradable. Un encuentro con la salud y el bienestar y es que se suposa que cuando estén de vacances aumenta el nuestro bienestar pero ya hay mucho que hablar al respecto y se ha parado mucho en la taula y nosotros volvemos a conocer la valoración de sus ponentes es el caso de José Carlos Ruiz. José Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Turismo, bienestar, ¿cuál es tu valoración, la aportación tuya en la mesa de charla, de debate? Bueno, he intentado que la perspectiva filosófica del tema aparezca con cuestiones como por ejemplo el placer cuando uno hace turismo o la activación del deseo, es decir, cuáles son los deseos del viajero antes de salir de casa y cómo luego eso se confronta en el plano de la realidad y bueno, desde esa perspectiva la valoración yo creo que ha sido muy buena porque han sido tres posturas muy diferentes que se han complementado, ¿no? Hemos tenido un poco todo entonces, bueno, muy contento con la aportación. Seguimos antes en esta cuestión porque ya había más participantes, es el CAS de quien se acompaña Anabel Vázquez. Anabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tu aportación a esta mesa, bienestar, turismo, parece que el equilibrio es complicado porque a veces nos complicamos la vida porque el contexto nos hace complicar incluso las vacaciones. Sí, la vida es muy complicada y nos la llevamos en la maleta cuando viajamos, es muy difícil romper nuestra vida cotidiana y empezar el viaje de cero. Entonces, hemos hablado de cómo el nuevo bienestar va más allá del masaje y del spa y afecta el ánimo, afecta la salud mental, afecta la ética. Hemos intentado tirar de todos esos hilos. Ha sido una mesa interesantísima. Han quedado muchísimas puertas abiertas y, bueno, todos creo que queremos viajar bien. A ver cómo lo hacemos. Muchísimas gracias. Gracias. Es queda un dels participants en esta taula dedicada al bienestar y al turismo. ¿Cómo aconseguiré ese equilibrio perfecto? Jimmy Pons, buenas tardes. Buenas tardes, buena tarde. Bueno, Jimmy, molts perfils diferents, que es el que enriquece esta charada. ¿Quina valoración te vuestro respecto al turismo, es bienestar siempre? ¿Esa combinación habría de ser la perfecta? Bueno, el bienestar depende de cada uno y es muy diferente para una persona u otra. Lo que está claro es que ese bienestar, ese viaje, tienes que volver mejor de lo que te ha sido. Ese sería el objetivo final. pero bueno, esto es una decisión de cada uno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuando viajamos o cuando disfrutamos del tiempo de ocio, es ver cómo yo lo adapto para que cuando vuelva de ese viaje me sienta mejor y si, oye, si además más positivo, transformado positivamente, pues creo que estaría muy bien porque eso afectaría también en positivo a nuestra vida cotidiana. ¿Qué excusa es buena para descubrir Gandía y todo su potencial? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos así en el Teatro Serrano porque estemos en la recta rectísima final de este congrés del bienestar que por primera vegada se celebra así a Gandía. Una recta final que exporta fins a esa charrada última de Emilio Duró el camino de la vida luces largas o luces cortas. Ese es el sugerente lema de la taula que va a posar el punto y final a esta edición de congresos del bienestar sobre turismo y viaje interior. Así es que Gandía está más que contenta de haber sido la anfitriona a la escenaria de esta edición. La persona encarregada de esa charrada que va a posar el punto y final está con nosotros Emilio Duró. Emilio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. ¿Es la primera vez que está usted a Gandía o ya tiene experiencia? Primero, Dani, no me parles de usted que yo soy de tú de esta edición que no había sol per forza. El que tenía forza sobrevivia. Después va un cambio. No fa massa que lo importante es tener conocimientos. Vivir un 100 años que será importante para triunfar a la vida y veremos que es tendrá éxil porque si vivemos el 100 años a todos nos agradaría portar una vida apassional, vivir con gente feliz, contenta, amable. Pues veremos qué es más importante. Los conocimientos, las actitudes, se han de faltar a las dos, se puede vivir una persona triste durante el 100 años y todo esto es totalmente nuevo. Fixa't que los niños que nos dediquen a la formación les donen conocimientos. Moltes vegades les donen ilusión, passión, alegría y yo siempre lo he dicho que lo que puede hacer una máquina lo hará y a cort plazo. Pues vamos a ver cómo cambiamos la educación y eso es lo que veremos hoy. Vosotros parla mucho del coeficiente de la optimización. ¿Qué es realmente? A ver, al final la diferencia entre éxito y fracaso en la vida es muy simple. Éxito que cuando hay un problema se pregunta qué puede hacer y diríamos fracaso en la vida entre cometes lo de fracassar porque ningún triunfaría y fracaso aquella persona que cuando hay un problema se pregunta qué ha sido. ¿Por qué? Porque el pasado no es puede cambiar. Tot aquest tipo de gente que enfoca el presente el que se puede hacer es crea la propia vida. Toda aquella gente que mira el pasado como el pasado no es puede cambiar que cree remordiments, tristor. Per desgracia el ser humano está preparado para recordar del dolor no del bo. Te lo recordas de la vista que te ha picado y no las 500.000 que no te han picado. ¿Qué voy a decir con eso? Una persona optimista és simplemente una persona que ante cualquier situación de la vida sap que no toda la vida depèn de tu però si tu com reacciones frente a ella i ante cualquier problema, situación, moment es diu què puc fer per canviar-ho o per modificar-ho o per adaptar-me això és una persona optimista i avui sabem que la gent optimista en d'ells és quasi el doble que una persona normal però és molt simple ho sabem tots però això és totalment nou això no havia passat mai el ser humano vivia 100 anys ningú havia viscut 40 anys amb enfermedades amb tristors amb problemes tot això ho canviarà tot us poso un exemple fa 100 anys o 50 anys el teu fill estudia als Estats Units i tu estaràs orgullós vivint 100 anys quan tu estàs el teu fill està als Estats Units i tu tens 70 anys i no veus els teus fills se pot ser feliç quan una mare no veu els seus nets tot això és el que veurem avui idees que estan lligades al seu nom canviar l'actitud ser optimista dominar les emocions i connectar-nos amb aquello que ens dona energia és allò que s'anomena psicologia positiva haurien de recordar això tots els dies és complicat la teoria és fàcil bueno tens tota la raó a veure jo crec que repeteixo estem en un canvi d'època i la psicologia què ha fet? la psicologia ha fet un treball meravellós la psicologia realment és de 1950 i la medicina des de 1900 abans no hi havia medicina professional o psicologia professional què ha fet la medicina? ajudar gent que estava malalta per superar malalties perquè al viure molt poc l'important era curar malalties la psicologia què va fer? ajudar gent amb greus gravíssims problemes gent que tenia esquizofrènies paranoies problemes molt serios és a dir ens vam centrar i això dia Abraham Maslow en no Abraham Maslow no se m'ha anat a l'edat que se m'han mal les coses és centrar-te en la part negativa de la vida o la part dels problemes cap al 1980 la psicologia es fa una pregunta tremenda que és a part d'estudir la gent que tingui problemes per qui hi ha gent que a pesar de les circumstàncies a pesar de tot el que li passa és feliç com per ser que gent amb un camp de concentració tragui la seva millor versió com és aquest tipus de gent que mai se rendeix i hem començat a estudiar el mateix que la medicina la medicina que ha estudiat com és aquest tipus de gent que viu cent anys és a dir a més de estudiar aquells que tenen infermetats com corales comencen a estudiar com és aquest tipus de gent que viu cent anys sense infermetats la psicologia ha fet el mateix a part d'estudiar la gent amb infermetats psicològiques que tots tenim que ha sigut un treball meravellós jo els felicito estudiar com és aquest tipus de gent que a pesar de les circumstàncies treu el millor de si i és curiosíssim això és la psicologia positiva Amb Emilio Duró s'ha posat el punt final a aquesta edició del Congrés del Benestar a la ciutat de Gandia sí, en el Teatre Serrano nosaltres ja arrepleguem i ens han estat les xerrades més que interessants totes al voltant des de diferents perfils professionals al voltant del turisme i el viatge interior ha estat un plaer i esperem que no siga l'última del Congrés del Benestar així en Gandia Gracias por ver el video.